Una aficionada del Atlético de Madrid decidió dedicarle una carta a los seguidores del Real Madrid respecto a la pancarta que utilizaron durante el juego de ida de las semifinales de Champions League entre ambas escuadras, lo que provocó la ira de los fanáticos merengues. La colchonera publicó en su cuenta de Twitter un escrito donde le preguntaba a los madridistas que se sentía utilizar un tifo impreso por Florentino Pérez, presidente del cuadro blanco, que se siente que se escuche más la porra rival en su propia casa y más. La pancarta que mostraron en las gradas del Santiago Bernabéu tenía la frase de Cime que se siente y una imagen de la orejona con las ciudades de Milán y Lisboa, donde se disputaron finales en las que el Madrid se impuso al Atlético. Ante esta carta, diversos aficionados no dejaron pasar la oportunidad de responderle, algunos le recordaron que la afición merengue siempre apoya, no solo cuando van ganando, y otros le recordaron que los seguidores atléticos no son los más respetuosos.